Y está Tatiana también, Tatiana con su propia barbería, ella es mariachi, una niña muy, una chica ya muy trabajadora. Exacto. ¿Qué te lleva? ¿Cuántas semanas llevamos en este concurso? 21 semanas y cuántas emociones, cuántas historias, cuántos lindos mensajes para ustedes, para la familia, que cada una de ellas lleva a sus hogares. Por ejemplo, miren, ahí está Macarena, ahí está Macarena. Macarena, ¿qué te lleva de este concurso? Mucha perseverancia y primero que nada agradecer a la familia de América Noticias, a la familia de Mande Quien Mande, por haberme permitido subir muchos de mis sueños. Y a ti también, Carlota. No, pero a mí no me han entrevistado nunca en América Noticias. ¡Qué loco! Ángela, ¿tú qué te llevas, Ángela? Ya, me llevo una bonita experiencia, la verdad, fue muy bonito estar con ustedes, acá más bien agradezco al programa Mande Quien Mande y a todos ustedes. Chicas, nada que agradecer. Y bueno, como se dice, a seguir viviendo y bueno, a seguir disfrutando. Claro, a seguir disfrutando los 15 años, esa etapa tan bonita, dime, Carlota. Tengo una duda de todo esto, ¿ah? ¿Qué? Hasta ahora ninguno ha dicho, me llevo una linda amistad. Hasta ahora ninguno ha dicho eso. No, espérate, que aquí viene. Ah, es por la competencia, me imagino. Tiara, aquí viene, dilo tú. Pues sí, yo me llevo muy bonita esa amistad, bonitos recuerdos. Porque lo he dicho yo. Muy bonito, la verdad, disfruté todo este tiempo, amé todo lo que disfruté. ¡Amé, amé! ¡Amé, amé! Muchas gracias a la producción de Mande Quien Mande. No, y les digo algo, Tiara vino a un casting y fue la número uno. Vino a las 5 de la mañana, creo. 5 de la mañana. Y ella lo deseaba. Le abrió la puerta a los vigilantes. Y ella ingresó entonces al concurso, pero bueno, qué lindo, de verdad que se lleven esa amistad, ¿no? Que han formado. Miren, ahí está Tatiana también. Tatiana con su propia barbería. Ella es mariachi, una niña muy, una chica ya muy trabajadora. Exacto. ¿Qué te llevas de este concurso? Me llevo una bonita experiencia. Doy gracias a Mande Quien Mande porque nos ha dado esta oportunidad. No pensé en cariñarme mucho con las chicas. Las quiero bastante. Que vean todo lo mejor de ustedes. Y gracias por todo, en serio. Yo también soy María Chipía, con que cosita me avisas. Stephanie, ¿estás emocionada? Sí, la verdad es que me llevo bonitas experiencias. Le agradezco mucho a la producción de Mande Quien Mande, al canal, de verdad. Nadie de nosotros los esperamos, de los regalos que nos esperaban. Ah, ahí está. Muchas gracias por todo. ¿Alguna vez soñaste con vivir este momento en televisión? Bueno, la verdad es que no. Bueno, le agradezco a Dios por darme esta oportunidad y a cada una de las chicas. Muchas gracias por todo. No, a ustedes, chicas, porque ahora se van, miren, han crecido en este concurso. Oye, 21 semanas no es poco, ¿ah? Es un montón. Es todas las semanas estar en zona de riesgo, participar, concursar, estar a determinadas horas, ensayar. Así que creo que se llevan una experiencia muy bonita que le va a servir. Le va a servir para la vida en general, ¿no? Asumir las cosas con mucha responsabilidad. Pero hoy tenemos, el final ha llegado, tenemos la última competencia, efectivamente. La gran final de Baila Quinceañera. Tenemos cuántos bailes, cinco bailes, con su mejor tema. ¿Querían show? Sí. Show van a tener. Ay, ay, ay. Show van a tener. Cuidado, cuidado, que te pese a la cubana. ¿Quién es show, papi? ¿Quién va a supervisar todo, por favor, Carlotita? Por favor, ¿quieres que te lo presente? No necesita presentación, es más que obvio, pero igual, José Urtiaga, nuestro gran amigo de toda la vida, por supuesto, siempre presente con nosotros. Va a certificar el resultado final. Eso es lo más importante, hijito. Para dar la conformidad, así me encanta. Bienvenido. Yo también lo quiero a él mucho, Pita, mi amigo. Pero nos falta un jurado más, alguien más. Él es guerrero. Ya. Deportista. Ah, eso soy yo, soy yo. Lo máximo, la verdad. Influencer. Soy yo, pues. 100% me dicen soltero. Ah, eso soy yo. Que pase uno de los rostros más importantes de su esguerra. Ah, ya. Y estoy hablando de... ¡Patricio! ¡Paraí! Ya dos días casi seguidos por acá, ¿eh? Ven, ven, no. Me están extrañando. No, ¿de verdad los extrañas? No, ustedes me están extrañando, ya dos días seguidos por acá. Yo dije... Pero, ¿entonces para qué lo invitan? Si él va a salir así panudeándose, ¿qué le extrañamos? No, 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 no. Un ratito, un ratito, por favor. Un ratito, pues. Ya lo presenté, he dicho uno de los rostros, ¿no? Sí, sí. Más conocidos de su esguerra. Ya, elegancia, físico, atleta, exacto. Influencer. Ya. ¿No? Entonces, por eso... Buena presentación, gracias. Sí. Sí, gracias. Bueno, más adelante tienes una noticia que dar, ¿verdad? ¿Vas a compartir algo? Esto es Guerra Próximo Lunes, tiene sorpresas. Un cambio radical, un cambio radical que se viene ahorita en septiembre, pero más detallito, más información se lo voy a dar adelante para que toda la gente en su casa esté atenta para los cambios que se vienen. O sea, hoy lo lanzamos en primicia aquí, así que no se desconecten, ¿ah? De verdad que sí. Bien, Patricio, gracias por estar aquí. Dime. Me dice José si también puede participar en esta guerra. No. Josécito. Por favor, nuestro notario de Lima está con muchos compromisos. ¿Cómo va a ser en esta guerra? Patricio, se siente chivolo. Patricio, por favor, pasa. Bienvenido, gracias por estar aquí. Tú con toda tu experiencia en el baile... Ah, sí, sí, tremendo. Vas a calificar. No, pero ha mejorado, ha mejorado, ¿ah? Te pido, no seas abusivo. No, ha mejorado, en serio. Es momento de que ingresen las protagonistas de esta gran final. En su último desfile con este vestido maravilloso, glamoroso, antes de presentar su mejor show. Porque vienen con coreografías y todo, ¿ah? Todo, todo, todo. ¡Que pase, Michelle Díaz! Ok. Cuando recuerdo que han pasado cuatro meses desde que entré a Baile Quinceañera, nunca me imaginé lograr todo lo que me estoy recordando. Ahí la tenemos a Michelle. ¡Qué lindo! De Los Olivos. Michelle, maravillosa. Ahora hemos llegado a la gran final. ¿Soñaste con este momento? Nunca, pero es un sueño que está hecho en realidad. Claro que sí, mi amor. Estás hermosa. Bueno, Michelle. Este va a ser tu último vals en el programa. Con este vestido hermoso. Y lo vamos a hacer con un galán de novela, hijo además de otro galán. ¡Ah, caramba! Estamos hablando de Carlitos Torto. Carlos, por favor, concederle esta pieza. Y la música suena así. Ya pues, hace rato ya era, ya. Pero, Carlota, ¿qué manera de arruinar un momento tan bonito? No estoy arruinando, hijita. Es un momento feeling, ¿sí o no, Patricio? Después no va a alcanzar el tiempo, nada más te digo, ¿ah? Claro. Michelle, Michelle. Este momento tú me dijiste, sí, lo soñé y ahora lo estoy viviendo, ¿no? ¿Qué esperas en esta gran final? Dar todo de mí, mi 100%. Que pueda ganar estas fiestas soñadas que siempre desde pequeña ha sido un sueño. Y voy a dar todo de mí para... ¿Qué te han dicho en tu casa, tu familia, tus amistades? Amigos, los amigos en el barrio. Por ejemplo, no sé, el día de ayer, que ya muchos sabían que venía la gran final. Súper emocionados, confiando en mí, siempre felicitándome por haber llegado hasta acá. Que yo ya soy una ganadora. ¡Ah, caramba! Por haber llegado hasta la gran final. Es que es cierto, es cierto. Ya tantas semanas estamos en la gran final, es una ganadora. Tienes que sentirte. Bienvenida, Michelle Díaz, por favor, pasa. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a la segunda chica en competencia. ¡Que pase Hilary Ramos! Recuerdo mi primer día de casting, que lo hice con mucho temor, que tenía una lesión en el pie. Y tenía mucho miedo de no quedar seleccionada. Ahora que estoy a una sola canción de poder cumplir mis sueños, de celebrar mi fiesta de 15 años, le voy a demostrar al jurado la gran capacidad y talento que tengo para que esa fiesta sea mía. Baila Quinceañera me ha enseñado a ser amiga. Me hace amiga, familia. Y sé que voy a competir contra ella. Pero nada va a impedir de que yo lo dé todo en esa pista y esa fiesta pueda ser mía. Gracias, Baila Quinceañera. Hilary Ramos, gracias a ti. Y baila su último vals con Raúl Cárpena. Uy, pobrecita, Raúl baila horrible. No es Marichela. Mucho, Raúlito. Me quedo con Hilary, muchas gracias. Hilary, ¿te has preparado? Hoy día vas a dar el 100%. Por supuesto, yo he ensayado día, tarde y noche con una lesión en el pie y un esguince en el hombro, pero nada, yo estoy dispuesta a romper esa pista. Eso no impide, ¿ah? Muy bien, efectivamente. Eso no impide nada. No, 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 pero sí, pero también... Molesta, molesta. Tenemos que saber que, claro, obviamente es un impedimento a veces para lograr lo que uno quiere en el momento, pero yo estoy segura que lo vas a lograr. Así que, Hilary, por favor, gracias, Raúlito. Y ahora llegó el momento de presentar a Abigail Dallens. A ver, la vemos. Desde que inicie en Baila de Quinceañera, me siento bendecida porque he podido experimentar maravillosos sentimientos a través del baile, la música y el amor de muchas personas que se han convertido en parte. Esta linda experiencia y que lo llevaré por siempre en mi corazón. Doy gracias a Dios porque hoy llegué a la gran final de Baila de Quinceañera y dejaré lo mejor de mí en esta pista de baile. Gracias, Baila de Quinceañera. Abigail Dallens. Lindo. Siempre con una ternura. Vamos a colocarnos aquí al centro, mi reina hermosa. Qué bonito vestido, ¿no? Siempre ella tan tierna, tan delicada. Es tierna, esa es. Sí, sí, es verdad. Tan dulce. Pues llegó el momento de el último vals. El último vals. Así que ella baila con... Galán del fondo del sitio. ¿Y sus zapatillas cómo hacemos? Gabriel Meneses. Pasa, por favor. Ajá. Además, integrante de Sin Permiso. Ojalá que se tape la zapatilla con el vestido. A bailar se ha dicho. Gracias, Abigail. Ahí. Bueno, Abigail, ¿qué sentimientos en este momento? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? No sé. Muchas emociones. Este... Un poquito de nervios también. Y muy feliz de nuevamente ver a mis amigas que están ahí. Las quiero mucho. ¡Qué lindo! Lo máximo. Qué lindo que vengan ustedes y las apoyen también a sus amigas. Y lo que quiero agradecer, ya que estamos con ese cuadro maravilloso que estamos viendo de las chicas. Y eso es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!